Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé cómo va a salir esto la verdad, pero bueno, como tengo que estar instalándome un par de cosillas por el tema de Rainbow Six Mobile tal y cual, pues me he puesto aquí a ver aplicaciones, he visto una en la que puedes literalmente, bueno, estaréis viendo de fondo en tuyo, ¿no? No, de momento no, porque no he estado dando a grabar, vale, ahora sí, literalmente es una aplicación para abrir alfapacks y he dicho, ¿en serio? ¿Tienes alfapacks? Pues la verdad que sí, vale, así que vamos a empezar, no sé cómo va esto la verdad, he estado viendo un montonazo de anuncios, tengo como estés viendo unos 210, de hecho si le doy 321, vale, esto lo hago para luego, vincularlo todo, ¿vale? O sea, para para sincronizar el audio y si nos vemos un anuncio nos van otros 10, ¿vale? O sea, al principio creo que empiezas con 10, en fin, no veo todavía ninguno, ¿vale? Tengo 50.000 puntos de estos, la aplicación no sé cómo se llama, eh, Rainbow Six Opening Alpha, para que entiendo, no lo sé, vamos a verlo, open again, hola, no se abre, no, 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 no Haciéndolo como en el esto y yo haciéndolo así, ¿sabes? A ver Eh, pues te tocan cosas aquí, guays, eh, lo malo es que esto no va para ningún lado, gente, la verdad, esto no va para ningún lado, o sea, esto son simplemente la Brexport porque sí, la verdad Pero bueno, eh, tenemos aquí, pues si tienes mono de abrir el 4-Packs, te tocan aquí cositas, de momento está tocando una caca, la verdad A ver ¡Ojo! Black Eyes, madre mía, tremendo Black Eyes, qué suerte, la verdad, qué suerte, a ver Una es, pues, ok, vale, a ver si tengo alguna chula Guay, y he visto no sé cuántos millones de anuncios, gente, literalmente, 200 días al papá, tú, todo flipado Venga, y vamos a darle a tope Hombre, así puede darle, así, ¿no? Me gustaría que se abriese más rápido, a ver ¡Ay! ¡Boom! Ahí me cojo un anuncio, ¿en serio? No, hombre, no Vale, por fin me deja, madre mía, dos horas de anuncio Una mierda de skin Vean los nombres más raros tienen, ¿verdad, gente? Esto porque es así O sea, ¿por qué tiene estos nombres tan raros? Aquí de más está Vale, Blood Orchid, ok, de momento, bueno, no está, vale, gente, perdonad que esté así tan tirado Pero bueno, creo que es lo más cómodo, ¿no? Ya que estoy con el móvil No te vas a poner con el móvil ahí, ¿sabes? Todo seriote, ¿no? Hay más tiradetes Son todas comunes, tío, de momento, ¿eh? Toma, no enseñaré a mí Venga, por fin me deja, madre mía, al final me compro el juego ese ¿Verdad que me parió? ¡Eh! Un Black Ice, ni tan mal Bicho que hay Hay gente, pero no está nada mal el bicho este, la verdad O sea, obviamente no te lo vas a, no te lo van a dar en tu cuenta La verdad, pero bueno, te quitas el monillo, ¿no? De ver qué es lo que puede aparecer así Si no toca algo chulo o no, ¿sabes? Está bien Oye, y te digo, como tal la aplicación lleva un curazo flipante, ¿eh? Porque han tenido que meter todas estas imágenes Bueno, tampoco, igual tampoco es tan complicado, ¿no? En plan, hacer una captura de pantalla A... pues eso A los... a todos los accesorios y todas las cositas y tal Y luego los incluyo como archivos, ¿no? ¡Otro anuncio! ¡Ay, Dios! ¡No, corre! ¡Eso que es un pececillo! ¡Corre! ¡Y una tortuga! ¡Tie! No, hombre, no... Literalmente, son los típicos juegos que a mí me gustan Pero nunca son iguales, tío Tal cual, o sea, nunca son así En blanco Luego es una tontería en la que hay una misión de esta Y luego los otros son todos gilipolleces No tiene nada que ver Como los juegos estos de... Eh... un soldado de nivel 10 El otro es de nivel 5 ¿Podrá con él? Sí De nivel 15 Ahora va por uno, nivel 80 ¡Oh! Muere estrepitosamente Vaya casualidad ¿Me lo descargo? ¡Pum! No tiene nada que ver el juego con lo que me he descargado ¡Estafalores! ¡Uh! Ah, pensaba que era un Black Ice, tío Bueno, gente Pues me voy a repetir un poquito, la verdad No se ve que era tan lento para abrirlo, tú A ver Uh, mira, esa está guapa Ah, esta la tenía yo Esta es para... Para los... ¿Franceses? O los franceses O los alemanes No lo sé, la verdad ¡Eh! Está guay, bueno, está guay, está guay Perdón, estoy preparando todo esto Para cuando tengamos el Rainbow Six Mobile ¿Vale? Podré grabar otra vez aquí Así que de momento, pues... Pues eso Vale, de momento está grabando Perfecto No dejo de grabar He dicho que hay Me voy a meter el anuncio en 3 ¡Ay, qué guay es ese! ¡Me cago Otra vez tú! ¡No, Tortuguito! ¡Corre! Todos los animales Comiendo ¡Pum, pum, pum! ¡Que sí! ¡Venga, que sí! Venga, déjame ya Abrirme cositas Esto que es Un tremendo mojón Hay muy poco, ¿no? Son casi todos andan Son O Black Ice Ah, mira, pues justo A ver, y vamos a hacer una cosita Ah, mira, aquí tenemos todo el inventario Pues, mis amigos y yo Nosotros ya estuvimos y me tocó esta vaina La verdad, y mira que guay lo que tengo Pues, pues muy bien, ¿no? ¿Lo puedes poner en algún arma o algo en la vida real? No, pero, pues te lo entiendes Pues muy bien, amigo, muy bien, crack Claro que sí, mira, se puede hasta buscar Eh, caramelo Em, amuleto, a ver Ay, va, no lo encuentra Porque no lo tengo Ojo Y el rojo Crimson, el rojo carmesí Eh, esto está guay Me he vuelto ya unos 40, gente Good luck, Crimson Heist Está guay así, Rosy de tal Y, Arunz Let's go, let's go Sigue grabando, seguimos grabando Let's go, gente, quiero ver si toca alguna así Diferente, alguna No sé, alguna rara o algo así Plan, plan rara de verdad, ¿sabes? A ver si tienen que explicarlo Esto tiene que haberle tocado a la persona que lo ha Que lo ha metido Que según se ve, justamente aquí arriba de la izquierda pone R6loot.com De hecho, eso no sé qué cojones es, eh Vamos a ir a verlo, a ver R6.R6.R6loot.com A ver, ¿qué es esto? Positamente, es una página de noticias como tal, pero tampoco Ah, mira, sí, justamente Sí, bueno, meten aquí todas las skins Son únicamente imágenes como estamos viendo aquí, pero en una web O sea, bueno, pues ok, ¿no? De vuelta, no tenemos Totalmente nada ¿Esto qué es? Qué cosa más rara, ¿no? Está guay, gente Madre mía, estoy aquí con toda la cabeza, todo en meollo Gente, lo siento, esto aquí Madre mía con el móvil Disculpadme, es que soy de PC y consolas, no soy de móvil ¿Cómo se juega así? ¿Aquí así? Voy a caer un juego Voy a caer un juego con el móvil Mira que he salado Otro anuncio, al final te quemo la isla, pesado Son todos en Playbook, o sea, no hay skins Legendarias, igual porque la aplicación es Antigua, gente, pero como vamos a ver Una cosilla, mira, vamos a ver por aquí Que justo necesitamos la derecha, ah no, eso no, perdón Así no pasa absolutamente nada, ya se lo doy aquí Ahí, ¿ves? Tenemos estos Del evento de Rainbow Six Magic Vamos a abrir unos cuantos, ¿vale? Como tenemos tres Lo ponéis arriba, ah, con el de arriba ¡Ojo! ¡Ay! Joder, pues estos antiguos, solamente hay estos dos O sea, hay el de Rainbow Six Magic Que el de Showdown, creo Este me lo compré, yo me parece, bueno, me tocó, no me acuerdo ¡Ojo! Alas de De plumas, no sé qué con eso es, ¿verdad? Pues está guay, gente, está chula la aplicación No, no, no es coña, la verdad, pero te lo van a pagar ni Mucho menos, la verdad, o sea, de hecho está tu ya Diera anuncios, y en fin, que tampoco puedes hacer mucho Para no puedes hacer un opening en web con eso, ¿sabes? Mira, Showdown Collection Solamente que bueno, que lo he visto y he dicho Vamos a hacer un video, la verdad, para que la vea la gente Vale, otro puto anuncio, lo he dicho Al final a este, la isla se le inundó Te digo Adelante, venga, ¿cuántos llevamos? Vale, este sería el último No tenemos más, ¿verdad? No, no tenemos más de estos Mira, hemos abierto unos 50 Pues, hemos abierto estos 6 Hasta que no salga el próximo anuncio Y ahí le dan por culo Vale, le dan bien por culeta, amigo ¡Uh! Estas es que me las ponía yo al principio del juego, gente Las de los países, ¿vale? Porque cada uno tenía el suyo del igual Los americanos, los rusos Los rusos, creo que no, la verdad Los japoneses Luego también teníamos el de Reino Unido El de Brasil Eran chulos, la verdad Las 7 Sí, estas son imágenes antiguas, gente Son antiguas, antiguas No sé cuánto tiempo tendrá la aplicación Pero tiene su tiempo largo, ¿eh? Vale Vamos a ver uno último Y va a ser este Ok Pues, amigos Este ha sido el opening aquí en el mobile ¿Vale? Bueno, pues yo los he visto Viendo de fondo No sé cómo se habrá visto En qué calidad Pero bueno Yo espero que vea Así que Gente, me despido Os parece que no vamos A ver si te pillas Como es mejor ¡Adiós! Claro que sí Hay como coño Te dejo de verdad yo ahora aquí Que no lo sé Hola ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes